El estadio es una fiesta, ¿no se van a cansar o se le... Y en la Copa de España, estas posibilidades, u otras posibilidades, no se pueden hacer. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Quién me contó, Marito? ¡Eres un al! ¡Uno! ¡Gol! ¡Ey, que está la tarjeta, hombre, que era el último hombre! ¡Señor de tarjeta roja!